¡Spathur! ¿Ya tienes todos tus libros nuevos? ¿Libros? ¿Qué es eso? Se come. ¿Cómo que qué es eso? La profesora dijo que teníamos que llevar esos dos libros nuevos, porque nos iba a dar clases nuevas. Sí, 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 sí lo tengo. Entonces, vámonos, Chucky, vámonos, no es tarde. Me sube esta moto. No, pero no tiene gasolina. Me sube este carro. Vámonos, sí tiene, sí tiene, súbete, súbete, que tenemos que ir rápido. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Siga ahí vendiendo sus cosas. ¿Qué tal, Spider-Man? Nos vemos. ¡Vámonos! Nunca no cambió su traje, ¿no? Déjalo ahí, déjalo ser feliz con su traje, tú, tú, no lo dejes en paz. Estaciónate bonito, estaciónate bonito. Ay, mira, está bonito. No te van a dar tu licencia, mira, mira, mira. Ahí, ya está, déjalo allí, normal. Mira, mira, mira. No importa eso, ya, bájate, por favor. Bájate. Ya está, mira, está mejor. No me importa, vámonos, vámonos. No, no, muy mal. Vamos a llegar tarde a clase, que eso no es lo importante. Voy, voy, voy. Tenemos muchas cosas que hacer. ¡Eh, profesora, cómo está? Buenas noches. ¿Cómo que buenas noches, mora? Siéntate. Buenos días. ¿Cómo están, alumnos? ¿Qué tal, Spartor? Hola, ¿cómo está? Se están hablando, Spartor. Ah, ya voy, ya voy. Sí, profesora, ya tenemos nuestros dos libros nuevos, entonces, pues, este, pues, eso. Eh, qué bueno que tengan los dos libros nuevos. Spartor, siéntate, por favor, ya. No quiero, quiero estar parado hoy día. Mira lo que le está diciendo, profesora. Dice que quiere estar parado. ¿Lo va a dejar estar parado? Bueno, no me importa, entonces, que se quede parado, pero empecemos ya la clase, ¿ok? Que tengo algo importante que pedirles, eh, bueno, más que pedirles, decirles, lo que pasa es que tenemos un nuevo, eh, integrante aquí en la, en el colegio. Entonces, este integrante de colegio puede pasar, se llama Benja, eh, Benja, pasa, por favor, por la puerta. ¡Yo voy, yo voy! ¡Hola! ¡Eh, yo te conozco! ¡Hola, hola! Sí, yo también. Sí, tú eres el hijo de, 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 de la bruja, profesora, es el hijo de la bruja. Sí, de la bruja, te haré. Bueno, es el hijo de la, es el hijo de la bruja, este, ¿verdad? Sí, 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 ¿qué? Yo te conozco también. Hola, Spartor, Spartor, ¿no se llamaba? Sí, es Spartor, Spartor, ¿verdad que lo conoces? Hola, Benja, ¿cómo estás? Ay, qué bonito, bueno. Oye, mora. ¿Qué pasó? Y eso que está estudiando aquí, eh. Eso es lo que yo también quiero saber. Profesora, entonces va a estudiar aquí y se va a quedar con nosotros. Sí. No, solamente venía de mi visita. No, mentira. Eh, ya, deja de tus bromas, siéntate, por favor, y quédate ahí. No me siento, aquí. Pero siéntate ya. Bueno, mora, cállate ya. Mora, escúchame. Jura, tú vas a darle a él una guía por todo el colegio, ya que es nuevo, ¿ok? Y hoy día me van a hacer un grupo de dos, porque también tenemos que entregar una tarea bastante importante. Que me miras tu oveja, déjame en paz. Siéntate. Bueno, eso. Cada uno, su tarea, por favor. Ahí, siéntense. Y así que van a formar un grupo de dos. Ah, Spartan, tú vas a estar con Kami. Uy, Spartan, lo que te tocó. Uy, está lloviendo, profesora. Bueno, Spartan, vas a estar con Kami, ¿ah? Vas a estar con Kami. Y no puedo cambiarme. Pues no sé, la profesora te acaba de decir. Y yo, profesora, ¿con quién voy a estar? ¿Para cambiarme? Cállate, yo puedo decir con quién voy a estar. Tú vas a estar con Kami. Sí, 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 Kami, que es nuevo. Vas a también guiarlo aquí en la tarea. Y no, Spartan. Sí, pero yo puedo hablar. Sí, ya pueden hablar, pero Spartan, tú no puedes cambiarte de esto. Así que terminamos la clase del día de hoy. Pues, me mora, te dejo con Kami para que lo lleves ahí por el colegio. Y le muestre las cosas que tiene el colegio, ¿ok? Está bien, profesora. Está bueno. Oye, profesora, dos más dos es pescado. Déjala, profesora, ya. Venga, vamos que te voy a enseñar. Oye, Spartan, nos vemos luego. Te veo en tu casa para luego almorzar algo juntos. Listo, amor. Hasta luego. Hasta luego, venga. Bueno. Venga, escúchame. Venga, venga. Te voy a mostrar lo que es el colegio, ¿ok? Porque tú eres nuevo y no sabes mucho del colegio. Mira, esta es nuestra sala de computación. Aquí hacemos computación. Nos enseñan a usar Excel, Word y todo esto. Esta es nuestra sala de química. Aquí hacemos todos los experimentos. Ahí hacen pociones para enamorar. Bueno, eso lo hace tu mamá. Pero aparte de eso, sí, ahí pueden hacer ese tipo de cosas. Aquí tenemos el área de, pues, este, ¿cómo se llama? Como el coliseo. Donde jugamos. Sí, hay un cerdito. Sí, Panchito. Bueno, aquí podemos hacer boxeo o también podemos quitarlo y jugar básquetbol allí. Sí, sí, si vienes por aquí, mira, si tú me sigues, bueno, acá es para que se pueda uno descansar, ¿sabes? Bueno, si me sigues, aquí tenemos una vaca. Esta es la vaca Lola. No sé por qué está aquí, la verdad, pero hola, vaca Lola, ¿cómo estás? Sí, sí, te regaló una vaca. No es mi vaca, pero bueno, y aquí tenemos el área donde uno, pues, columpios y así, ¿no? Se divierte. ¿No quieres columpiarte conmigo? No, ahorita no, pero tú puedes columpiarte cuando quieras. Toma la mano con Jesús, chaval. Pero algo que quieras decirme, no sé, porque como te noto muy poco calladito. No, hace rato te estaba queriendo decir que está muy bonita, ¿eh? Ah, muchas gracias. Yo te escucho, no está por acá. Muchas gracias, ¿no? ¿Cómo lo conoces? Si solamente has interactuado con él una vez y fue chiquito. No, no, fue chiquito. Se metieron a mi casa. Sí, pero pues ahí, cuando uno se mete a tu casa, uno no conoce a la persona y está hablando usted. Pero bueno. Por eso. Creo que ya te mostré la gran parte del segundo piso. Mira, ah, sí es cierto, ven para acá, ven. Sígueme, que esto no te lo mostré. Aquí, en esta parte de aquí, mírame, por favor. Pero, 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 ven. Ven, por favor, deja de quedarte atrás, gracias. No es, ven, ven, ven. Es por aquí, ¿aquí es? Espera. Sí, sí, pero espera. ¿Qué pasó? Muézame tus ojos. Pues ahí están, ¿qué pasa con ellos? Son verdesitos, como los tuyos, pero los tienen un poquito más claros. Sí, mira, qué suerte, que tenemos los mismos ojos, ¿eh? No los mismos ojos, ¿no? Colores parecidos, pero pues sí. Sí, 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 es el mismo. Sí, mira. Ay, es un poco raro este niño. Eh, mira, aquí en este segundo piso tenemos nuestro, donde nosotros comemos, allí, ahí está el Chef Carlos, allí el Chef Carlos que nunca aparece, pero algún día va a aparecer. ¿Quieres algo de comer? Yo te invito. No, no te preocupes, ahorita ya han hecho, de hecho ya es bastante tarde y deberíamos ir a casa, porque luego tenemos que, que vernos para, para hacer el trabajo este grupal de dos, ¿recuerdas? Sí, cierto, sí, 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 sí. Ajá, entonces, entonces yo digo que ya cada quien se va a su casa y así, ¿sabes? Pero, pero yo voy a tu casa, ¿no? Eh, sí, 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 te paso luego mi dirección por teléfono y vienes a... Sí, vamos a pasar una tarde increíble, ¿eh? Sí, sí, haciendo tareas, pero sí, sí, nos vemos, ¿ok? Pero podemos ver una película también. Y si nos alcanza tiempo a las cuatro después de hacer la tarea, claro que sí, ¿ok? Nos vemos, Chef. Está bien. Adiós, me voy a casita. Oye, está como que muy intenso, ¿no? Como que, como que quiere llamar mi atención o no sé, un poquito raro, pero, bueno, debe ser que es nuevo y está muy amistoso, ojalá no se le dé por la locura de luego querer pedirme salir o darle un beso, no, 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 no. Pero, bueno, vamos a irnos a casita, vamos a ir a ver a Spartan, a almorzar con él y luego esperar a que sean las cuatro para, eh, pues, eh, hacer esta tarea. Así que, nos vemos. Ay, ya son las cuatro y veinte y este niño no llega. Ay, ay, creo que llegó. Eh, eh. Ay, ¿qué es este botón de aquí? Ah, oh, vieja, por fin llega. Hola, hola, ¿puedo pasar, puedo pasar? Sí, 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 entra, entra. Ay, pero no me tiré la puerta de la cara. Que tenemos que ya tracer la tarea, nos hemos retrasado veinte minutos, ¿por qué te tardaste tanto en llegar? Es que, es que no he encontrado tu casa, porque ya ves que es todo un laberinto, mira, ahí estoy, una casa de árbol. Sí, bueno, no pasa nada. A ver, siéntate ahí, que tenemos que pensar en qué, qué es lo que vamos a hacer. Mira, eh, tenemos nuestro proyecto de... ¿Me puedo sentar aquí? Sí, 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 pero te digo, tenemos nuestro proyecto de, de ciencia. Entonces yo digo que podemos hacer un, 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 este, un, ¿cómo se diría esto? Como un robot que, que, que el robot bote, bote a... ¿Un robot de besos? No, eso no, eso para qué, eso no necesitamos. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos de un robot que dé besos? ¿Quieres probar? ¿Probar qué? Si no hay robots. ¿No hay robots? Yo soy un robot, te puedo dar un beso. Tú no eres un robot, tú eres Benja, ¿de qué estás hablando? Pero es que... Es que, ¿qué? ¿Qué, qué? A ver, el trabajo que tenemos que hacer, no dígate tonterías, no hay que, 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 que robot de besos. Ah, mira, el robot lo que puede hacer es que este robot pueda volar y pueda tirar fuego y, y pueda, y pueda luego hacer los, los quehaceres de la casa y, y, y así, nosotros podemos llegar a un robot así. Sí, pero, ¿te imaginas un robot que dé besos? Eh, no, no me imagino por qué estás tanto con los robots de besos, ¿qué te pasa? Es que, la verdad, que me hace simpática. ¿Y eso qué tiene que ver? Que yo te quiero robar un beso. Ok, escúchame. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, veja, veja, tenemos que hacer el trabajo de ciencias. No, 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 a ver, veja, tenemos que hacer el trabajo de ciencias. El trabajo de ciencias también, aparte de eso, tenemos que hacer muchas, muchas cosas más, como el powerpoint de eso y no. Yo te quiero robar un beso, nada más. No, 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 nada de robar un beso, déjame, déjame tranquila y dejar de estar pidiendo cosas que no, nada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué, quién es? ¡Es Pardor! ¡Ay, justamente te llegaste! ¿Cómo que te quieres robar un beso? Sí, sí, sí. ¿Cómo que le quieres robar un beso a mi novia? Eh, ¿me quieres...? No soy, espérate, todavía no soy tu novia. Ah, bueno, la chica que me gusta. Es que, no, yo tampoco sé qué está pasando, porque yo le dije para hacer un proyecto de ciencia que teníamos que hacer y de la nada me hizo un robot con de besos y que él era un robot y que me quedaba... ¿Y tú qué? ¿Qué haces aquí, ah? ¿Quién te llamó? No, 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 ¿qué está pasando aquí, chicos? Por favor, déjame su like. No voy a hacer que te golpeé. ¿Qué no estoy atentando? ¡No! ¡Esperate, deja el Pardor!